La Clínica Cardio Integral llegó al municipio de Lorica promoviendo un modelo de atención en salud divergente con un equipo humano que se enfoca en el trabajo con las personas y sus necesidades con una atención preferencial y diferencial. En su inicio de operaciones en este municipio del Bajo Sinú, la Clínica Cardio Integral priorizará el desplazamiento hasta los entornos de poblaciones debido a que cuenta con un personal humanizado. Esta clínica además tiene habilitados en Lorica servicios de urgencia, consulta especializada en cardiología pediátrica y del adulto, hospitalización básica pediátrica y del adulto, hospitalización intermedia y de adulto y laboratorio clínico con rayos X. En Córdoba tienen presencia desde hace 12 años cuando incursionaron en Montería bajo la razón social de Clínica Cardioinfantil, pero ampliaron su oferta de servicios haciéndose integrales. Recientemente realizaron la primera Feria de la Salud y el primer Simposio de Atención Preferencial y Diferencial en Lorica, eventos con los que marcan su inicio oficial de operaciones en este municipio. Esta clínica también llevó población a las personas afectadas por la ola invernal. En este municipio, cientos de habitantes que han padecido las inundaciones recibieron atención médica del personal profesional de la Clínica Cardiointegral. Contamos con la atención de pediatría y nutrición. También contamos con el personal de enfermería que está encargado de brindar atención para glucometrías, tensión arterial y también entregar medicamentos. Niños y niñas, adultos mayores y mujeres habitantes de veredas como Comegen y de los barrios Cristo Rey, San Martín y San Sebastián, azotados por las inundaciones, tuvieron el acceso a estos servicios. El personal profesional de la Clínica Cardiointegral, haciendo gala de la solidaridad que los caracteriza, platicaron de parasitación, glucometrías, toma de presión, consulta especializada y prevención de enfermedades como el dengue y el paludismo. En las inundaciones, el personal médico y sanitario de Cardiointegral pudo llevar a cabo la misión de atender a la población afectada.